Muy buenas gente, aquí Gravi ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a Dar like, por supuesto Y vamos a hacer este comentario de aquí Y veo a Chimuelo, el video termina Busquen a dragones Bueno, buscamos dragones Y a ver si sale Bueno, más bien, a ver si no sale Chimuelo Vale Aquí está Chimuelo A ver, no sé, teóricamente este podría Ser Chimuelo, ¿no? Porque es un bebé Un dragón bebé, no tiene Medientes, por lo tanto Está Chimuelo, tiene sentido, tiene sentido Pero, claro, eso no Uy, este Este es Chimuelo Se parece mucho, ¿eh? Pero, a ver Ese puede ser Chimuelo o puede ser Creo que sí es No sé, es que Tampoco dice Bueno, sí, cinco dragones del cine Ahí está Chimuelo Bueno, supongamos que no es, ¿vale? Porque es que puede ser Chimuelo O puede ser un dragón negro Y ya está Un dragón negro Versión caricatura ¿Vale? Como se nota que quiero que dure más el video SEMUELO 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 Gracias.